Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les agradezco mucho que me acompañen en una nueva receta. El día de hoy voy a preparar unas tortas de carne y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar. Miren, aquí tengo un pedazo de carne de res. Son 4 libras de carne. Aquí tengo café, pimienta y sal. Esto es para sazonar la carne. Aquí tengo la sal. Le voy a poner tantita sal a la carne. También la pimienta. Es para darle sabor a la carne nomás. Miren, aquí tengo el café. El café sí lo ponemos muy bien en toda la carne. Y le pongo un poco de agua en el recipiente que lo voy a poner en el horno. Y luego lo tapo con un aluminio. Lo llevo al horno, miren. Aquí va a estar por lo menos unas 3 horas. Aquí tengo los demás ingredientes. Tengo 3 tomates, la mitad de una cebolla, 2 chiles de árbol, sal, un chile chipotle. También tengo un repollo picado que le vamos a poner a las tortas. Este es nomás para la salsa. Miren, hoy voy a cortar los tomates por mitad. Aquí tengo un sartén en la lumbre con poquito aceite. Los voy a poner a freír. También los chiles. A suavizarlos nomás para poderlos licuar. Esto ya está. Ahorita los voy a retirar. Voy a cortar la cebolla también en pedacitos muy delgaditos, miren. También el repollo, miren, lo pongo en el mismo sartén donde puse los tomates con la cebolla. Lo único que le pongo a este es un poquito de sal. Ahora lo voy a licuar. Le ponemos todos los ingredientes, el chipotle, la sal, también un poquito de agua. Miren, aquí estoy haciendo un aderezo para poner el pan adentro antes de poner la carne. Nomás es mayonesa y mostaza. Ahora ya retiré la carne del horno. Miren cómo me quedó. Se mira negra. Es por el café, por todos los ingredientes que le puse. Está muy blandita. Miren cómo está. Muy suavecita. Ahora lo que voy a hacer es desmenuzarla. Miren. 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 Miren aquí tengo los panes Nomás los voy a cortar Luego le pongo el aderezo que preparé Con la mayonesa y la mostaza Esto para que quede suavecito el pan Le pongo la carne Le pueden poner la carne que quieran Miren ahora le pongo el repollo Con la cebolla que freí Y también la salsita Miren quedó poquito picosa Porque le puse nomás dos chiles Bueno hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado Si les gustó pues regálenme un like Y también no se les olvide suscribirse a mi canal Y también en la descripción Ahí tengo todos los ingredientes en español Y en inglés Y todas mis redes sociales para que me sigan Y que Dios los bendiga donde quiera que estén Y los vemos hasta la próxima Bye Bye Y en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina